Buenas noches chavalas, bienvenidos de nuevo a Tío PacoTV, aquí estamos otra vez con vosotros en Splinter Rear Pandora Tomorrow, seguimos en Israel Guardando y pa' allá vamos No conozco los detalles, algo biológico que los sirios ocultan desde hace más de una década, era demasiado peligroso para transportarlo hasta que su amigo trajo unos contenedores especiales ¿Cuál era el trato? Ese hombre se quedaba con el arma biológica y entregaba a los sirios cierta cantidad de dinero y uno de los contenedores ¿Dónde están los sirios? ¿Y el contenedor? Puedo llevarle hasta los sirios, pero debe permanecer oculto, si nos ven juntos morirá mucha gente en esta ciudad Pues vamos a ello El Tío... El Tío... ¡Gracias! Lo siento mucho. Es que mi padre me necesita. Le hirieron en el último ataque. Estaba cambiando su vendaje y supongo que he perdido la nación del tiempo. No pretendía... Bueno, bueno. Dese prisa. Vaya a casa. Gracias, agente. Ya me marcho. Eso, ponte a pasear. Cuidadín, aquí. Cuidadín, aquí. Cuidado. 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 Mira, que yo voy más rápido. No sé si hay que darme tanto. Ya está, todo arribado. Ya está. No. No. Joder. Muévete. Muévete, muévete, muévete. Muévete, muévete. No. Oh, vale, hay dos. ¿Hay dos? No. 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 ¿Qué hace en la calle? El toque de queda ya ha empezado Lo siento, agente Mi padre está enfermo y debo ocuparme de él Le hirieron en... Lo siento, señora, pero no podemos hacer excepciones Debo insistir en que regrese a casa inmediatamente Enseguida, oficial Me marcho ahora mismo La acompaño a su casa ¿Cómo dice? A pesar del toque de queda, las calles no son seguras La escoltaré hasta su casa para asegurarme de que llegue sana y salva Oh, no es necesario Estaré bien No es ninguna molestia Vámonos Le dije que no era necesario No, hasta ahora se ha llevado Tiene una molestia menos Estoy impresionado ¿Esto altera nuestros planes? No La muestra biológica no estará mucho tiempo en el almacén de Soshana No podemos permitir que se la lleven Hay que ser discreto Es imprescindible que no vuelva a exponerse a la vista De lo contrario, tendrá que hacerlo sin mí Entendido ¿Hay forma de ir por los tejados? Buena idea Si puedes subir por allí Nos encontraremos en el almacén Vale Pues a ver cómo subo yo Aquí pasan cosas muy raras Oye Oye joder a ver 10 de los tejados vale aquí no estás empezando a tocar las narices ¿Dónde está esa luz? Vale, a partir de aquí podré subir por los... ¡Venga ya! Eso es una trampa mortal ¿Quién ha sido? Vale, no queréis ir a... ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, 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 pum! Vale, ahora en teoría, digo en teoría, debería ir bien. Vale, yo ahora voy a hacer rappel. Salga con las manos en alto. Disculpe, señora. Menos mal, un agente me ha dado un susto. No debería estar... No debería estar... No debería estar... No debería estar aquí. No debería estar aquí. No debería estar aquí. No debería estar aquí. Vale. Pues bueno, chavales, se acabó esta parte. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!